hola persona polleces a ver antes de empezar ayer en el live stream no hubo problemas pero luego a la hora de exportar el vídeo hubo problemas así que hoy a lo mejor estoy un poco pendiente si notáis algún lagazo o algo decirlo porque mi portátil que utilizo para grabar las cosas últimamente se está poniendo un poco tonto me parece entonces puede o puede que creo que lo puedo arreglar el vídeo del live stream de ayer del mario que al final hicimos nada más que mario porque tocaba terminar pero lo que quiero decir con todo esto es que por si acaso voy a empezar a grabar la partida en dos partidas guardadas distintas porque existe la posibilidad de que si se jode el vídeo podría siempre coger el vídeo resultante del live stream de tweets pero la calidad es peor bastante peor no es lo mismo un live stream sabes que luego grabarlo aparte puede que haya que repetir algunas semanas espero que no pero ya es una cosa que tuvimos que hacer en el persona 3 original o en el 4 no me acuerdo en algún live stream originalmente hacía eso porque alguna vez se jodía adiós no es no es no es buena cosa pero que sepáis que es una posibilidad a lo mejor y definitivamente no te que el framera te últimamente creo que me importa que me está empezando a dar problemas y ojalá espero que no pero espero que no de problemas vamos a probar le he metido el ventilador a tope porque cuando se calienta la gráfica del portátil y técnicamente no debería estar haciendo tanto pero yo es que yo no sé qué le pasa le pasa algo creo que entonces es cuando me puede fastidiar el vídeo porque lo graba utilizando la gráfica vamos básicamente de envidia y yo cuando se calienta le limita algo y es cuando sería parda pero bueno el portátil tiene que no me acuerdo cinco o seis años puede que más no es mucho mucho pero es que yo no sé si es que le ha pasado algo he probado actualizar los controladores por si acaso algo hoy pero no tiene tampoco mucho tiempo es que me he dado cuenta de literalmente de que el vídeo resultante de lo de ayer me da cuenta hoy y no he tenido tiempo para probar a ver si es que no sé pero probar a hacer alguna cosilla con un poco de suerte no vuelve a fallar eso espero pero como vuelvo a fallar tenemos un problema porque entonces no estoy súper seguro cómo solucionarlo estando las noticias siempre podría grabar desde el mismo ordenador al mismo ordenador pero entonces se me puede laguear el propio ordenador no sé no no lo sé es martes por la noche vamos al chagal creo eso es todo no no había nada que hacer nadie me habló por el móvil nada raro por ahora vamos a seguir a lo que estábamos que era estadísticas a por cierto los martes son mejores te dan más dinero en el chagal si te fijas el mensaje que te dicen hoy chagal está hasta los topes y necesitamos toda la vida posible aceptamos estudiantes no se necesita experiencia ofrecemos un plus a la tarifa habitual estamos deseando conocerte no tengo que mirar de qué año es el portátil porque la verdad es que no me acuerdo y a lo mejor pone algo sabes en las pegatinas típicas que tienen pero bueno no me acuerdo no sé pero es que ahora mismo cambiar de portátil precisamente el post no me viene estupendamente bien sabes chagal los martes te pagan más dinero y eso es todo subimos esperito hoy por la noche subimos estadísticas y por la mañana muchos enlaces sociales así que ir pensando con quién queréis follis que es posible si esas cosas para enlaces sociales y todo eso yo mientras tanto y porque definitivamente de aquí a la semana pasada no me acuerdo qué demonios hicimos las misiones están todas hechas todas las que necesitamos hacer por lo menos por ahora bla 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 has hecho enlaces sociales tomas cosicas y no quería hablar vaya veo que tienes un jack frost por supuesto que siempre ha habido clases su adorable y redonda figura su semblante traveso que hace imposible decir sus pensamientos es la perfección absoluta hay si lo emparejas con un jack o lanter dará un espectáculo hilarante es más podrías acabar hasta tirado en el suelo de la risa estamos trabajando en ello creo que tenemos tenemos a piro jack no me acuerdo sigo sin llamarle jack o lanter es un piro jack antiguamente le llamaban piro jack y piro jack es si aún no lo has visto te lo recomiendo ferventemente si estamos trabajando en ello luego pero lo que quería ver las solicitudes fusionar a oberón y las demás son cosas de hacer en tartarus vale magnífico nos vemos vale hoy me hubiera gustado llegar hasta lo mejor el jefe pero seguramente a lo mejor lo dejemos hasta antes de llegar al jefe en otras palabras mucho enlace social y muy enlace social vámonos a trabajar en el chagal por las noches es literalmente de nuevo no es la forma más evidente de subir estadísticas pero te da dinero por un lado y segundo aunque tenemos bastantes cuartos tanto farmé primero te da cuartos y segundo realmente te sube las dos estadísticas y encanto y coraje de nuevo da tiempo de sobra a subirlas trabajando en el chagal así es como lo hice yo no tuve problemas de estadísticas tuve problemas de que perdí tiempo en enlaces sociales a veces pero bueno nos dieron la vez de rub supongo que al cumplir las misiones también nos han dado cuartos o sea que ahora mismo de cuartos vamos bien pero cuando tengamos que volver de verdad a tartarus va a haber que hacer muchas fusiones lo dejamos para luego o sea que ahí gastaremos los cuartos hoy hay mucha gente debo ser más eficiente eso sí es verdad los martes por la noche más gente igual a más dinero igual a bueno aunque las estadísticas que te suben son las mismas el bebé de un cliente no dejaba de llorar pero conmigo he conseguido tranquilizarlo he reunido valor y ayudado a los clientes indignados a resolver los problemas de nuevo esto no te da muchos puntos de ambas cosas pero es suficiente es perfecto esto trabajar por las noches aquí es cojonudo hoy te pago lo de siempre y un poco más gracias por ayudar en las horas más concurridas y como no tenemos que hacer enlaces sociales ahora lo que no me fijas cuánto me ha dado pero bueno en el canto y coraje es igual a bueno y por ahora el portátil parece que se está aportando pero voy a tener que estar un poco más atento que otras veces oye es verdad el coraje tiene que estar a puntito de subir no pero todavía se niega ojalá suba que no está mal tener nivel 3 tampoco en las cosas se está haciendo tarde debería haber la residencia hay algunos enlaces que te piden creo que es nivel 3 o por ahí bueno definitivamente nos han pedido nivel 2 para poder entrar en la discoteca y creo que me hacía falta nivel 3 d me hacía falta nivel 3 de inteligencia para poder entrar a hablar con el bebé y creo que alguien más me pide nivel 3 de alguna cosa pero luego hasta nivel 6 creo que no hay más requisitos creo no me acuerdo súper seguro tampoco es importante no nos van a faltar enlaces sociales por hacer o vínculos sociales oigo a la gente hablar resulta que el cactus que me compré el bazarrera de plástico no me extraña que no se haya marchitado y yo que pensaba que lo cuidaba bien no te has dado cuenta que eras de plástico hasta ahora me parto con lo que te esforzabas por regarlo y todo si quieres una planta de verdad una tienda productos del hogar o una floristería vale me están diciendo si me acercaré a floristería de la isla del puerto me están diciendo que si quiero comprar plantas para plantar en lo que nos dieron hace poco en el huerto del tejado que vaya a chaga ya no a chagal no perdona a rafflesia ya lo sé ya ya he ido es lo primero que he hecho en cuanto he tenido la oportunidad se han hecho famos ellos por vender plantones para los jardines privados la floristería sí sí esto sí esto ya lo tengo gracias quizá tenga semillas nuevas de vez en cuando de vez en cuando nos pasaremos eventualmente tiene nuevas semillas eso es todo pero ya están compradas o sea que ahora mismo esta información es irrelevante gracias de todas formas las claves han terminado por hoy un golismear y a ver quién quiere quedar los exámenes son un asco eh tienes que montar de estudiar y luego publican tus notas si cateas los demás se burlan de ti vale junpei tú qué opinas de todo esto creo que te toca turno de palabra por alusiones con que todo este tiempo había una usuaria de persona en la clase de al lado eh colega la que nos hemos perdido y esa es una chica mona vale no eso estamos también trabajando en ello vale fantástico parece que conoces a kidillo pero no irás a intentar camelarte la verdad puede por descontado no especialmente a ver hemos venido a lo que hemos venido o hemos venido a lo que hemos venido no creo que sea muy buena idea ella vive en un mundo totalmente distinto al nuestro me da a mí que si un tío intentan entrarle a su guardaespaldas le partiría en el cuello tiene guardaespaldas hay que comerse a los ricos literalmente bueno o en este caso figuradamente pero ya me entendéis he oído que han dado de altas a nada demasiado tarde no puede ir a tartarus como se haría daño nadie lo sabe a lo mejor estaba vigente solo hacía por llamar la atención nada no puede ser siempre está rodeado de chicas vale interesantísimo a ver quién quiere quedar de verdad y sobre todo quién quiere subir y quién no quiere subir un kitchen y lo mencionamos siempre quieren quedar siempre que no sea lunes el tipo este de la ya sabéis club estudiantil de joder como se llama el representante de los estudiantes no es el club estudiantil este joder como se llama pero bueno da igual y el franchute quieren quedar aparte yuko también quiere quedar aunque no me envía mensajes al móvil porque no delegado no pero no es un delegado es el consejo estudiantil pero realmente creo que el personaje este el personaje este es además el encargado de otra cosa no me acuerdo cómo era exactamente es el vicepresidente del consejo puede ser vale pues esta es la gente que quiere quedar yo no sé si no tiene algo pendiente que hacer en la ciudad creo que no no la presidenta es es mi sur el otro es vice creo a que más da es uno que se peina raro voy a ver si he comprado refrescos supongo que si dios no me acuerdo de los botones no ha pasado tanto tiempo en el santuario también quiere quedar la chiquilla aparentemente aunque no me haya enviado mensaje podría mirar en el en el mapa siempre es mejor lo que no sé si quieren subir o no una cosa solamente por curiosidad he comprado los refrescos punto número uno y punto número dos nada vale y historias nuevas en la ciudad mis caes son un rollo mi profesor no está mal pero me da envidia de la casa de al lado siempre escucho como se ríen pues de fastidias haber estudiado nada está comprado maravilloso vale cuando quedamos con el presidente con el delegado consejero pues es que quedamos con ese las otras opciones son las que mencionado y ya está pero démonos prisa siempre que quieras subir si no quiere subir arderá en el infierno tú quieres subir tengo a forneus y mi relación se estrechará pronto pues magnífico quedemos de nuevo intentemos a lo mejor si podemos o si os interesa nivelar a con quien quedamos sobre todo priorizar a la gente que puede quedar pocos días pero yo creo que este tío cree que quiere quedar pocos días o sea que no está mal de ti estábamos hablando misuro antes precisamente he pasado un rato con el consejo estudiantil estaba haciendo cosas y se me ha pasado el tiempo volando no veo a Odegiri, ¿está absente hoy? ah es verdad no, estoy bastante segura que hoy vino a la escuela entonces ¿dónde está? probablemente ocupado jugando a la detección ah, entonces esto es lo que me decía Fushimi de lo que me dijo entiendo, bueno, sus intenciones son buenas ¿serio? ¿qué hacemos? normalmente ¿por qué le ponen música de tensión? de nuevo es fumar en el baño del instituto yo me acuerdo en mi instituto de los baños era un estercolero parecía literalmente la zona de fumadores antes de que hiciera falta de verdad hacer una zona de fumar, ahí fumaba a todo perro que esqui macho con 16 17 años los que iban a fumar ya fumaban esto no, pero bueno es que aquí Spain is different pero pero bueno sí pero eso ya digo estaban las colillas ahí tal cual parece que van a pegarle a Hidetoshi ¿podemos unirnos? quiero ayudar pero no a Hidetoshi déjalo ya o puntos suspensivos ¿a quién le estamos diciendo déjalo ya? ¿al que obviamente le va a pegar? ¿o al que se está creyendo aquí super detective que se cree aquí la policía del instituto? necesito más contexto no sé a quién estoy defendiendo no sé a quién quiero defender en esta situación ese tío que se ha fumado un cigarrillo macho tampoco o se acaba el mundo si por lo menos han tirado luego la colilla al retrete es un crimen sin víctimas está empate creo a ver lo que ocurre estaba claro buen trabajo qué coste que te la has ganado puedo igualarte la cara si te hace falta te has pasado un poco a ti no hay quien te pare animémosle a ver qué ocurre sí, buen trabajo creo que la próxima vez te ayudaré de la misma forma que te he ayudado hoy pero tú siga tus cosas no ha dicho eso te estás oyendo a ti mismo parece que hubieran puesto una bomba creo que Giretoshi empieza a confiar en mí siento que nos estamos haciendo buenos amigos si tengo que defenderte en público sabes que no va a ocurrir ¿verdad? vale tenemos que empezar a mirar la los obituarios en el periódico a lo mejor si vemos que de repente no aparece este tipo en el instituto ya sabemos por qué es me he despedido de Giretoshi a lo mejor hasta nunca y he vuelto a la residencia tú sigue por ahí que seguro que no pasa nada malo ves por ahí por el instituto la mataron o me tiraste un cigarrillo ¿qué pasa tío? pues poca cosa tú que has hecho ¿qué haces aquí? ¿qué has venido? a mí también me ha decepcionado lo de Yamagishi es muy difícil encontrar gente con potencial no confiarías más en tus habilidades si tuvierais más miembros en el grupo sobre todo si fueran miembras pues suerte es nada ha regresado el equipo ya no pero está ahora mismo castigado sin ir a a Tartarus él sabe lo que hizo contigo ya he hablado nada los miércoles el arcabe sube inteligencia me parece muy bien vamos a trabajar al chagal veamos que echan pero antes veamos que echan en la tele su asistencia el equipo remontó que estás dando el tiempo colega la noticia de temporada el sector turístico de Okinawa se prepara para otro año aunque hace más frío este año los turistas pasan los primeros días del verano en la isla mi persona que a veces es más fuerte colega siento que puedo con todos los enemigos bueno vale quizá no con todos pero sí que siento que estoy mejorando un montón si mis notas mejoran así también ¿el tiempo se estudia? bueno supongo que al menos eres consciente relájate un poco solo proveaba con la situación es que bajón me ha dado ahora una cosa nunca me acuerdo que día está esto disponible aunque sea una tontuna es nuevo el 31 vale seguro que el 31 no se me olvida para mí la Tartarus es el mejor lugar que hay para entrenar tanto la mente como el cuerpo guiño guiño que no vas a ir pero entiendo la preocupación de Mitsuru ese lugar se acaba alguna vez además ¿qué habrá ahí arriba? uff solo de pensarlo menta en escalofrío sí no me lo recuerdes por dios que yo sí que sé lo que hay arriba pues guay ¿alguien por aquí zurriendo? ¿nadie? ¿nada? ok pues vamos al chagal si es que no tenemos nada más que hacer hasta luego pringaos cada fin de mes se limpia no exactamente eso es lo más lo más asqueroso el día cambia ligeramente es aproximadamente una vez al mes pero no exactamente una vez al mes ea súbeme las estadísticas eso ha dado lo lindo trabajando de camarera media jornada lo mismo de siempre pero las frases a veces cambian un cliente me ha llamado para darme las gracias por el servicio de nada un hombre de negocios ha tratado de pelearse conmigo pero he controlado bien la situación aquí tienes el salario de un solo con cabeza dineros varios muchas gracias y estadísticas que es realmente por lo que hemos venido pero el dinero también se agradece sube ah no quiere subir no tiene que darle na ya que estaban aproximadamente a la par coraje y encanto buenas tío a ver que opinas de que sobre ti es afuka yamagi si siento sigo teniendo la esperanza de que suena al grupo colega que la he visto por aquí ah pues yo no no espera la vimos en el tejado una vez hace un huevo al principio del juego del todo creo el primer día sí que parece algo delicada pero eso hace que me entre más ganas de fortalecerme por los stand automático por algo veamos hoy hablaremos del periodo kofun de nuestra historia tío tenéis que buscar alguien que os ponga mejores nombres a los periodos ay me encanta no me di cuenta nunca en el original el mapa del mundo a lo mejor porque a lo mejor el mapa este no estaba aquí o tenía tan baja resolución que no se veía nada es verdad que los mapas en Japón los ponen así con Japón en medio vamos básicamente con Japón en el centro del mundo ahí oye pero bueno sí a lo que íbamos el periodo kofun de nuestra historia pero no sé alguien de aquí cree que esto valga para algo en serio podría hacer estatuas de arcilla con mucha mejor pinta que estas podría hacer mejor va da igual estoy impaciente porque lleguemos a la era Sengoku es mucho más emocionante hablando de la Sengoku había un general que llamaban el halcón de la guerra de guerra del campo de batalla y no sé quién es a ti te gusta mucho más a Munedate así que voy a apostar por más a Munedate pero realmente no recuerdo de quién va a hablar ah parece que ha acabado siendo otra lección sobre el periodo Sengoku qué sueño no necesitamos la inteligencia aparte quiero saber de quién habla y así mierda quién era el que era el halcón y así es como el periodo pasó a conocerse como la era Sengoku la era de los estados en guerra eh queréis saber más sobre el periodo Kofun no bueno si insistís id a ver la tumba de Kitora de Nara es muy famosa ya no sé quién es no has explicado nada pero dame un punto de inteligencia gracias ah me he quedado con la duda ¿quién es el halcón de guerra del periodo Sengoku S? por lo menos que me recompensen por quedarme despierto diciéndome la respuesta sé que no va a entrar en el examen porque nada de lo que realmente explican acaba entrando en los exámenes salvo que literalmente nos preguntan a nosotros pero aún así vale parece que hay mucha gente que quiere quedar roba bicis chanda los buenos confiables que acá siempre quieren quedar ¿quién más? debería mirar el móvil que paso lo tengo la tesorera y de nuevo los dos que he mencionado antes y parece que eso es todo eso es todo eso es todo amigos a ver sí y bueno los de la zona de tiendas también y el bebé suele venir aquí o sea que el bebé no está disponible pues esas opciones tenemos tesorera chihiro definitivamente recordaba tu nombre el roba bicis puedo verlos a través de aquí y el del chándal no mira la imagen es distinta hay que comprar plantas las plantas las compré ya las plantas estoy bastante seguro que ya las compré pero vamos a ir por si acaso roba bicis es kenji y el del chándal es el del chándal a ver no hay duda posible hombre tímido y mujer tranquila crees que podría llegar a ser titular claro si te esfuerzas creo que podrás muy interesante a ver por si acaso flores roba bicis hace tiempo que no quedamos con él es posible solamente me vende patatas ya he comprado dos no hay prisa tenemos patatas vale vale con quien quedamos roba bicis roba bicis que si kenji es roba bicis verdad si kenji vamos a robar unas cuantas bicis venga hagamos algo después de clave si estás libre tengo persona tuya si iba a estresarse la relación pronto si insistes vamos a buscar a tomo chica ah pues ya haces estaba pensando que seguro que takeba no se conforma con poco verdad probablemente te hará falta ser todo un príncipe encantador para traer su atención si necesito nivel 6 de encanto pero bueno todavía no puedo quedar con ella así que no hay prisa bueno tampoco es que a mi me importe no estoy interesado en ella ah que ahí se me olvida por fin se han acabado los exámenes uff menos mal parece que ambos hemos sobrevivido cuarto te vas ya hoy no tengo nada que hacer otra vez parece que a tomo chica quiere quedar eso pasar el rato y esas cosas eh si insistes pero en contra de mi voluntad que lo sepas vaya que suerte tengo vale pues vamos a algún sitio dicho esto tiene que ser de tú sabes hace un mes que no quedo contigo ¿dónde? ramen tampoco es que sea muy especial pero que conste que este es el portadel 4 y todo el mundo lo sabe antes de que el pelo lo tuviera gris está ligando con alguien seguro eh pues eso a pesar de lo sencillo que parece el caldo a simple vista los fideos acentúan su sabor maravilloso del ramen del insti de la vida creo que podemos ayudarte en este tema a lo mejor pero que no se enteren de nuevo puedo ofrecer mis servicios por un módico precio perdonarme un momento me acabo de dar cuenta de que parece que no ha habido ningún problema pero justo la semana pasada pasó lo mismo la semana pasada me di cuenta digo hay mucho retardo en el chat se me olvidó conectar el cable de la red y estaba transmitiendo por wifi normal que hubiera tanto retardo esta semana literal solamente me pasó con persona esta semana ha vuelto a pasar lo mismo se me ha olvidado porque hay personas se me ha olvidado conectar el cable de red estoy aquí con el wifi como los locos se podía haber cortado un montón no parece que haya ido mal pero bueno si perdona si la vida y eso que todo guay no imposible buena suerte curioso que en esta en esta conversación no tengamos opinión de me da igual a por ellos pero ella también pero que sea mutuo a ser posible me lo contaste puede que me lo contaras eso es la atención que te presto normalmente y enseña ética la profesora enseña ética y vas a convencerla de que se enamore de ti con 16 años tú la ética en Japón es distinta a que aquí ¿eh? Kanji me ha contado más cosas sobre su plan ahora vamos a pegarnos a cabezazos en la pared para que se nos olvide a ser posible los detalles tenga la sensación de que nuestra relación se ha fortalecido ahora voy a beber detergente para ver si se me limpia el cerebro Kenji y yo hemos hablado de vuelta a casa malas compañías ¿por qué te juntas con ese? eso nos pasa por no tener padres que nos lleven por el buen camino hola de nuevo es muy raro parece que el número de víctimas está aumentando de nuevo ah sí es que la luna llena se acerca nada ahora luego lo asociaremos claro está el declive solo es temporal si es así ¿qué sentido tiene luchar? si no hacemos nada al final todo el mundo se unirá a los perdidos nuestros esfuerzos han evitado que la crisis se agravara hasta ese punto ya supongo que tienes razón no me gustaría ver cómo acabaría la ciudad si no pudiéramos usar nuestras personas vi en un estudio que los chicos se enamoran de una profesora la primera vez puede pero a lo mejor eso ya es muy de pequeño o yo que sé veamos que echa en la tele anoche un hombre de 40 años fue trasladado al hospital según los médicos es una víctima de apatía muy interesante ¿qué te cuentas Yukari? es muy simplemente pensar en cuántas más víctimas habría si no pudiéramos combatir contra las sombras me alegro de que te mudan las polleces se hace menos cuesta arriba desde que estás aquí no sabemos cuándo se acabará todo esto pero seguro que juntos podremos hacerlo maravilloso oye aquí falta gente que habéis hecho con los demás ajá oye por cierto hoy sí que tendremos que ir a subir estadísticas no claro ¿qué hacemos los jueves y los viernes? no tenemos nada que hacer por la noche todavía necesitamos nuevos enlaces sociales nocturnos lo más seguro es que la gente no valora nuestros esfuerzos pero como no luchemos los perdidos ah tengo programas de ordenador que ver todavía aún tenemos un montón como no luchemos los perdidos se acabarán infestando la ciudad aprovechemos la paz y la tranquilidad siempre que podamos no nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente no te olvides nunca de eso tú no has luchado todavía así que no te la haces de vamos a salvar la ciudad ¿verdad Sanada? pues sí sobra decirlo pues porque no lo parece estaría bien que nos dieran las gracias al menos por lo menos las chicas ya sí de nuevo cada loco con su tema bastante que la Kijiko no nos ha hablado de proteínas vamos a comprobar porque de verdad que no hay un enlace social que empieza de noche el caso es que no me acuerdo cuando empieza la respuesta es todavía no la pitonisa tiene algo nuevo que decir vaya resulta que has experimentado un cambio permíteme que te ofrejes con una nueva lectura acorde a la luz inusual que albergas en tu interior no voy a ir a tardar luz todavía no te molestes lectura de azar ah por cierto dime que va a ser te gustaría conocer tu futuro te da distintos tipos de lecturas vale la lectura de rareza que era la que teníamos aumenta la probabilidad de enemigos raros en tartarus lectura de azar aumenta la probabilidad de que los enemigos se vuelvan fuertes o raros vale eventualmente me va a dar nuevas lecturas no sirven para nada son completamente inútiles la única que merece la pena es esta eso es todo lo que quieres es encontrar enemigos raros es literalmente lo único que merece la pena encontrar que yo sepa no entiendo por qué las otras lecturas la verdad ¿cuál es la divina? esa tal madre mentora o mamá tiene una presencia muy extraña es como si estuviera en otro mundo quiero que me lea el futuro pero no me atrevo a hablar con ella esa chica ha sido tímida toda su vida nunca habla con extraños aunque supongo que la divina tiene un aire distinto parece que tiene algo especial bueno todo el mundo sigue haciendo el congelo me parece muy correcto vámonos de aquí y el de la deep web también vende nuevas páginas y las páginas que venden las de la deep web siempre son buenas siempre siempre sobre todo al final del juego casi tiene una una página web que te da que es cojonuda pero creo que es en noviembre cuando te la da o sea que no tenemos todavía queda pero cuando te da cosas nuevas suelen ser buenas bueno bueno si hemos venido a no hacer nada vamos a al ordenador a probar algún programa al azar a ser posible que me dé coraje a ver si sube cuál suena que pueda darme coraje esto es encanto seguro hay que echarle valor pues tírale hotel o animal hotel o animal parece el juego del hotel o pero con bellas ilustraciones de animales los elefantes comienzan a bramar tras mi victoria en el hotel ¿cuál era el hotelo? el hotelo era el juego ese que hay muchas fichas unas encima de otras y había que hacer parejas para poder quitar las fichas y entonces ya puedes hacer las que estaban debajo suyo o no eso es otra cosa ¿cómo se llama eso? ¿eso es el mayong? no el mayong no puede ser o si no estoy seguro da igual sigo jugando y haciendo llorar a los animalitos cada vez que pierden ¿cuál es el hotelo? no estoy seguro he conseguido hacer llorar a todos los animales maravilloso parece que me ponen ojitos de cachorro al otro lado de la pantalla creo que esta experiencia ha servido para aumentar mi fortaleza mental si tú lo dices ¿era el que tenía flechas blancas y negras? ¿fichas blancas y negras? no me acuerdo ah ese que el 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 tablero es como una caja que se abre y tiene como líneas no líneas sino como triángulos negros y blancos alternados y había que mover las fichas pero ahí ¿es ese el hotelo? o es otra cosa da igual se ha hecho tarde debería volver a mi habitación tampoco es que importe demasiado quizá los enemigos raros te den los enemigos fuertes de romper en ítems interesantes no oigo a la gente hablar un excelente menor de mi club me dijo ayer que acosan a alguien de segundo vale por cierto esta trama tiene que ocurrir de aquí a una semana y media ¿verdad? ¿es esto ya? ¿o me estoy adelantando? ¿qué mal? ¿a quién? no lo sé solo he oído que se trata de un problema gordo yo que pensaba que nuestro insti era la más de tranquilo pero luego pasan estas cosas parece que están acosando a alguien de mi curso ha sonado la primera campana literalmente lo mejor es conseguir enemigos raros lo de los enemigos fuertes y otras cosas que veremos el único tonto que da clase en este instituto no me lo puedo creer a ver ¿qué me tienes que contar hoy? silencio clase hora de empezar con la lección de hoy progeidor no sé qué mierda si lo he puesto en automático porque soy muy listo adluce no sé por qué leo esas cosas yo tampoco voy a cambiar la clase de hoy por otro aprendizaje integrado ya que el profesor se ha tenido que marchar parece que el ordenador aguanta a ver si hay un poco de suerte y no se jode la grabación como ayer la puedo arreglar de nuevo pero me va a costar no me va a costar va a costar tiempo pero bueno voy a cambiar clase de hoy por otro aprendizaje el profesor de codas ha tenido que marchar esto ya lo he leído decía que no se encontraba bien aunque yo no lo he notado nada consejo rápido cuando vayáis a comer algo aseguraos que siempre aseguraos siempre de que sabéis lo que os metéis en la boca la última vez hablé de los fundamentos básicos de la magia hoy profundizaré un poco más en el tema de la meditación pero antes replacemos las distintas maneras de meditar de los magos para aumentar el impulso creativo la fuente de todo poder mágico la fuente de todo poder mágico tenéis que observar detenidamente un objeto real y recrearlo en vuestra mente hasta el último detalle ese es el estilo occidental pero quiero hablaros también del oriental la meditación se perfeccionó en el oriente y los magos modernos adoptaban este estilo de meditación y desarrollaban el suyo propio para dar con la postura correcta respirar hondo y calmar la mente es la práctica básica del estilo oriental tampoco hace falta mucho para practicarla solo hace falta tiempo libre y un entorno relativamente tranquilo no lleva demasiado pero deberéis dedicarlo a menos 15 minutos para hacerlo bien ahora la parte específica lo primero es vuestra postura elegir una posición en la que estéis cómodos a veces basta con sentarse con las piernas cruzadas pero también podéis probar la postura del loto completo también llamada keka fuza esto entra en el examen podéis incluso meditar en una silla cualquier posición sirve siempre que sea cómoda con la respiración relajada cerrar los ojos o cubrirlos o cubrirlos con algo y dejar que el resto del cuerpo se relaje también otras palabras echados a dormir ahora que os habéis preparado físicamente centrémonos en vuestra mente y alma imaginad un símbolo tal vez un gran árbol o la luna no me hables de la luna si queréis puede ser hasta el dios de vuestra propia fe en muchas religiones lo de representar al dios está mal visto pero vale sin embargo no os obliguéis a dejar la mente totalmente en blanco es un error muy común la mayoría ni siquiera es capaz de hacerlo pero conseguirlo es muy peligroso corréis el riesgo de perder el control sobre vosotros mismos qué sueño cierro los ojos unos minutos me encantaría créeme que me encantaría pero no puedo hacerlo hice una promesa es una apuesta qué hemos aprendido me encantaría saberlo se puede ayudar a la meditación mediante la iconografía en lugar de forzar una mente en blanco incluso la oración cristiana puede alcanzar un nivel de meditación si se practica con suficiente fervor aunque en ese caso el símbolo imaginado está presente por una razón distinta de la ayuda a la meditación puede resultar peligroso adentraros en las profundidades de vuestra conciencia si mantenéis el símbolo claro en vuestra mente evitaréis tambalearos en el filo y sumiros en la oscuridad probad a meditar esta noche si queréis eso es todo por hoy interesantísima la clase es de verdad el único que me dio explica algo tío es lo peor ¿por qué? ¿por qué tú? que me explique algo todavía quiero saber quién era el halcón ese de la era Edo no era la era Edo era la era otra era da igual voz sí, yukari ¿qué? me llamando ¿qué? ¿qué voz? no escucho algo ¿no? ¿mach? ¿mach? ¿qué pasa? ¿estás escuchando? ¿mach? 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 Seguro que esto no tiene relevancia para nada en el futuro. Las claves han terminado por hoy. Los dos sospechosos habituales quieren quedar. ¿Y quién más? Un man que está viendo cosas por las drogas del enfermero, seguro. Joder, ¿cómo se llamaba? Hidetoshi también quiere quedar. Y el bebé, que debería estar detrás mío, efectivamente. Maldito bebé, deja de acercarte inquietantemente por detrás mío. Vale, hoy es viernes. A lo mejor también quiere quedar la chiquilla, aunque no me haya enviado mensaje. Cuando me aprenda los botones. No, el santuario no quiere quedar. Quiere quedar solamente la gente del instituto, vale. Y los viejos, pero los viejos siempre quieren quedar. Como siempre. ¿Con quién queréis que quedemos? ¿Un bebé? ¿Un robabicis? ¿Un chandalman? ¿O el del consejo estudiantil otra vez? Kenji, ¿cómo se llamaba el del chandal? Ah, no me aparece el nombre. ¿Cómo se llamaba el del chandal? En serio, no me acuerdo de su nombre. Es que es un hombre atado a un... Pegado a un chandal. ¿Dónde empieza el chandal y termina... ¿Dónde termina el chandal y empieza la persona? Kazushi, vale. El del chandal. Nivel 4, nivel 3... No recuerdo a qué nivel están los demás. ¿Con quién quedamos? Ahora sí, una, dos y tres. Kenji, chandalman... Impronunciable... ¿O el bebé? Esas son nuestras opciones. Elegir. Y con un poco de suerte, ahora a lo mejor no estoy retransmitiendo otra vez el wifi y no hay tanto delay. Bebé. Creo que tenemos uno de cada. Un Kenji, un chandal y un bebé. Así que quien haga, gana. Una, dos y tres. Ya. Ahora, ese. Decir. Bebé. Ha tomado por saco. Tú, Franchu, te vamos a quedar. Ah, ¿solo estás a nivel 1? ¡Ah, nivel 2! Los exámenes han finalizado. Los dos nos hemos esforzado mucho. Mi cerebro está cansado. Venga, vamos a hablar de economía doméstica. Siento que puedo hacer cosas con el bebé. No sé muy bien por qué, pero vamos para allá. Tírale. ¿Tengo persona tuya? Me ha dicho que tengo persona tuya, ¿verdad? Un segundo. ¿Tengo persona tuya? ¿Eres templanza? Ah, sí. Vale. Tengo una gota de agua. Vamos para allá. No había leído eso. Vámonos. Coser estré... Amusant. Coseré hasta que se me caiga la mano. Tío, ¿es que no hay nadie más en este club? Creo que es la primera vez que vamos nosotros también a Azuki ese. ¿Cómo has dicho que se llama? ¡Claro, vamos! ¡Ah, un momento! Azushi Aray es una tienda en la que no podemos entrar precisamente. No me dejan entrar. No sé por qué. ¡Claro, vamos! ¿Te gustan los dulces? No hay nada que enseñar. A ver, no nos dejan entrar, no sé por qué. ¿Serán los pelos? Vamos a cómo se llame. Sí, no, tal vez. Que no te gusta este personaje es porque es francés. Todo el mundo lo sabe. Es como Austin Powers, pero con los franceses. Solo hay dos tipos de personas a las que odio. Los que son intransigentes con otras culturas y los holandeses. Pues lo mismo, pero con Francia. Si no soy... ¿Cómo sería? Pero bueno. No se puede ser racista contra los franceses. Creo que... ¿Una década otra vez? ¿Una, dos o tres? ¿Qué decimos? Rápido, el francés quiere dulces. No hay nada que enseñar. A ver, no lo sabemos. No hemos entrado. Ah, que estabas hablando de las normas de etiqueta sobre la ceremonia del té. No, sí, precisamente es una de las cosas que tiene más etiqueta. Bueno, da igual, que es lo peor que puede pasar. Hemos hablado de... Me pregunto en japonés ¿Qué frases pondría como que pronuncia mal? Porque obviamente las cosas que nos está poniendo como que las dice en japonés es simplemente porque las está pronunciando mal, seguramente. Y esa es la broma. Porque es extranjero y esas cosas. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo en no sé qué camuño me acabas de decir. ¿Y qué me dices de tu país? No es para tanto. Tío. Hay una... Había un nombre porque los franceses están muy obsesionados con... Perdón, al revés. Igual que mucha gente está obsesionada con Japón, los japoneses están muy obsesionados con la imagen de Francia. Como que es un sitio muy distinguido y como que es la hostia con... Todo el mundo tiene muchísima clase y esas cosas. Hay... Me parece que hay un estado... Hay como un nombre para una enfermedad. Igual que aquí está la típica... Oh, la enfermedad de... La depresión por volver a trabajar del síndrome de postvacacional y todo eso. Tiene un nombre para la excepción que se llevan muchos japoneses cuando van a visitar París y todas esas cosas porque está lleno de mierda. Creo que tiene un nombre para una enfermedad. Eso lo aprendí hace poco para la gente que se defrauda después de ir a visitar Francia. Lo cual... Me descojona vivo. Es que París es un sitio que es sucio de cojones. Y en Japón... Son súper pulcros. Entonces el contraste... Perdón. ¿Estoy de acuerdo? ¿Qué me dices de tu país? No es para tanto. Creo que es una década otra vez. ¿Sabéis qué? ¿Qué me dices de tu país? Por favor, cuéntame. Hagamos de turista japonés. Estamos hablando de comida. Buscarlo como se llama, porfa. Es que de nuevo, los japoneses de verdad que tienen como una imagen de Francia como cuando algo tienen que hacer como que es... como que es algo destacado. Esto tiene que ser todo francés. Es todo en Francia, Francia, Francia. Y luego... Ya digo. Buscar cómo se llama el síndrome ese. Si es que es un síndrome... Pero lo oí hace poco y no sé dónde lo oí. Y... Me hizo gracia. Se llama literalmente síndrome de París. Ah, vale. En Japón lo llaman París... Mola que sea una cosa... que le hayan tenido que poner nombre de lo común que es. El bebé parece muy agradecido. Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos. Aunque no sé si la segunda respuesta que hicimos fuera mejor. Pero bueno, da igual. Tenía curiosidad por que me hablara de su país. Ay, Dios. Me ha vuelto a decir lo de Elby Back. No me lo esperaba. Maldito bebé. Deja de aprender cosas. Me he despedido del bebé y he vuelto a la residencia. Me he pillado desprevenido. No me esperaba. No me acordaba que le habíamos dicho eso. ¿Qué pasa, tío? Veamos qué echan en la tele. Dios, espero no haber aprendido ese detalle del propio juego, ¿verdad? No es una pregunta que te harán en clase más adelante, ¿no? Es que no me acuerdo dónde oí eso. Y fue recientemente. Espero que no haya sido dentro del propio Persona 3. Que sea alguna tontuna que me pregunten en clase. Espero que no, pero puede ser. Ay, Dios. No estoy seguro ahora. Veamos qué echan en la tele. Fugas de agua en las torres de refrigeración de la central nuclear. Nucelar. Se dice. Nucelar. Se anizó el agua y se descubrió que contenía radiación. Por suerte no he salido de la planta. ¿Qué asco me da la cosa, de verdad? Es horrible incluso cuando no te la zanatilla. Pues haber intervenido, mamona, que te has quedado bien mirando, golizmeando. A ver de qué hablaban. Yo también lo creo. Yo lo ignoraría. Los síntomas me encantan. Desrealización, despersonalización, ansiedad y también manifestación psicoanalítica. Tales como mareos, taquicardia, aumento de la situación y otros síntomas. Dios. Así ya no, Francia no es el cielo en la tierra. Eh. Deberías tener más cuidado. Ya, no te he visto a ti intervenir. A veces hacer la vista gorda al acoso es igual de malo que acosar en sí misma. Acosar en sí. Ya, no te he visto hacer nada con esas dos, eh. Así que bájate de tu pedestal. Pero bueno. Eh. Es viernes, no hay que comprar refrescos. Vamos a ver qué mierdas hay en el ordenador. Aunque nada que me suba coraje, creo ya. Esto me sube HP y esto SP, me parece. Pues seamos más encantadores, pero se están acabando los programas que ver aquí. Dieta virtual. Ahora también puedes tener una figura delgada sin tener que hacer ejercicio. Primero, aprende a controlar tu pedido observando la comida azul. Ver toda esta comida azul en pantalla me está haciendo perder el apetito. ¿Qué comida hay azul aparte del queso azul? Que si lo piensas, podría ser el mejor ejemplo para perder el apetito, porque si lo piensas, el queso azul literalmente es queso con moho. Lo de azul es moho. Pero sigue estando delicioso, así que he terminado de ver todos los vídeos. Creo que todavía tengo una figura más delgada y atractiva. Maravilloso. Todo el mundo sabe que así es como funciona. Se ha hecho tarde, debería volver a mi habitación. Una semanita. Creo que nos dará tiempo a llegar casi al jefe, espero hoy. aunque sea solo enlaces sociales otra vez, pero da igual. Por lo menos, siempre que no falle el ordenador, que te estoy viendo, te tengo vigilado, todo debería ir bien. Oigo a la gente golimear. ¿Te has enterado el chico de segundo? ¿Chico? Ah, si lo han encontrado en la puerta esta mañana, ¿no? Espero que solo se haya escapado de casa, pero para mí que esto será el comienzo de algo gordo. Casi. Ya, puede que vengan periodistas, cámaras y demás, yo prefiero mantenerme al margen. interesantísimo. Estamos ya en mayo en el juego, no me he dado cuenta. Más rumores, pero esta vez con voz. Me pregunto si serán importantes. Está pillando el micrófono. ¿Puede? ¿Qué va? No me interesa. ¿Cómo que no? Si hemos nada más que escuchado primero. Ninguna de estas dos es verdad, tío. No seas mentiroso. No hemos estado nada más que poniendo la oreja a todo lo que decían los compañeros y segundo... No me interesa si que puede ser verdad, pero vamos. Sí que te has enterado, no seas. No, ¿qué va? La chica de Tui se cayó mientras estaba tarde la noche. Y esta mañana se encontró en frente de la puerta de la escuela. Nadie sabe lo que ha pasado. Y supuestamente todavía no es consciente. Buenas noches. Yo, Yukatan. Man, esto es un caso difícil. Incluso para Junpei Iori, el detective de Junpei. Es esta escena, no me acordaba de esta escena, ¿no? Recordaba que esto era ahora ya. A ver, superdetective Junpei, tío. Está desapareciendo gente de la clase 2E, ¿vale? Hay rumores de que acosan de alguien en nuestro curso, ¿vale? Y también se quería unir una usuaria de persona, pero al final no se va a unir, ¿vale? Por problemas de salud de la clase 2E, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Nada encaja una cosa con la otra. Cuando tenemos personas, tenemos literalmente poderes mágicos los que vienen de nuestra mente. No, no, no suponemos que nada de esto tiene que ver con nada de lo otro, pero bueno, cuéntame. Super deficiente, tonte, vale. Aceptamos pulpo como animal de compañía, en inglés es estupey e is defective, pero vale, vale, no está mal. Te digo donde no estaba. Interesantísimo, seguro que esto no tiene nada que ver con que dentro de un mes de una semana hay jefe. Las claves han terminado por hoy, pero yo pensaba que este jefe era más tarde, pero bueno, vamos. Los rumores son asco, el de la chica que se desmayó ya está en boca de todo el isti. Espero que nadie difunda rumores sobre mí. Hola, polleces, ¿sabes? Esos rumores me dan escalofríos. Guay. ¿Quién quiere quedar hoy? Me da pena los idiotas que no saben cuándo renunciar. Mister J dice que tienes la toalla, colega. Perdona, ¿de qué estás hablando? Me he perdido algo. Ah, Mister J de Junpei. Sí, déjalo ya, idiota. Imagino que aquí a lo mejor hemos utilizado estupei también y puntos suspensivos, pero no lo sé, seguro. No. vamos a ver. Tú eres tonto o algo así, no sé qué has dicho. No me llames idiota, idiota, tú sí que eres idiota, idiota. ¿Quién quiere quedar? Ah, Yuko, Chihiro y los abuelos que siempre quieren quedar, pero bueno. Y hoy es sábado. También quiere quedar la chiquilla, aunque no aparezca. Creo que son los sábados y los martes o algo así cuando quería quedar. Rumores. He oído que se desmayó una chica del aula 12. Al parecer fue por apatía, da miedo, ¿eh? Siempre se quedaba hasta tarde, ¿verdad? Seguro que se desmayó de casualidad frente al instituto. ¿Cómo exageran lo de la apatía? Seguro que despertará pronto. Pues eso, Yuko, Chihiro, abuelos o chiquilla. Una pregunta, una tontería, pero que a lo mejor habría que hacer más pronto que tarde. Un pequeño factor vínculo social. ¿Cuál es el de la chiquilla? ¿Hemos empezado el de la chiquilla? ¿O es que estoy ciego? Ah, joder, es el ahorcado. Vale, una cosa, perdonad. El ahorcado cuando llega a rango 3 te desbloquea otro enlace social. Es la única cosa, es el único pequeño problema. Eventualmente vamos a tener que definitivamente quedar con ella. Lo que pasa es que también es un enlace social que no es muy... El que desbloqueamos no es muy prioritario. Entonces, tampoco pasa demasiado por retrasarlo, pero que sepáis que vamos a tener que llegar a nivel 3 eventualmente. Pero bueno, ¿con quién quedamos? Perdón, Chihiro, Yuko, abuelos, chiquilla, creo que esas son las opciones. Tenemos una Yuko y voy a subir a Zotea sin motivo por ver si hay alguien. Neh. Solo un Yuko. Le doy, le doy una, dos y tres, si no, tal vez nos habrá jodido el chat. Que le den. Ah, polleces. Estaba pensando en qué hacer hoy, como no hay entrenamiento. Parece que Yuko quiere volver a casa contigo. Siento que Valkiria... No se puede quedar con Yuko, 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 está prohibido. Yuko ha muerto. No creo que mi vínculo se fortalecerá más aunque pasemos tiempo juntos. Lo siento, Yuko ha muerto. Si de verdad queremos hacer la mayoría de enlaces sociales que podamos, no podemos quedar con ella. Tenemos que esperar a que pasivamente gane esos puntos que faltan a base de eventos aleatorios. ¿Con quién quedamos entonces? ¿Chiquilla? ¿Chihiro? ¿O chihabuelos? Chiquilla entonces. Ale. Pero que no nos vea nadie a ser posible. ¡Aoli! ¿Quieres venirte hoy con nosotros? Siento que podemos... Es que literalmente el rango 3 te desbloquea otro enlace social y de ahí el nosotros. Y se va a estrechar pronto pues dale. ¡Yupi! Vale, vamos a jugar. Vale, una cosa. Esto lo han tenido que traducir a mano. ¿Porque en español le llama pelos? Pero en inglés creo que dice Stripey. No sé si en japonés le llamará pelos también. Stripey lo dice porque va vestido de rayas. Seguro que no es un presidiario. Claro que lo de llevar el traje a rayas eso ya no se lleva. Es más ir de naranja. Pero bueno, da igual. Se supone que estamos en 2007, ¿no? Chiquilla, ¿con qué clase de gente te juntas? Y me incluyo en ese grupo. Soy amigo de Maiko, creo. Alguien que pasaba por aquí. Definitivamente no hay nada sospechoso porque esté quedando con chiquillas de... ¿cuántos años? No pasamos por cinco o seis años, ¿eh? Creo que solamente somos los que le damos de comer porque sus padres no, pero... muy divertido ese hombre. Espero saber más de sus aventuras. Es un nuevo enlace pero solo de domingo. Y los domingos ahora los tenemos reservados para el juego del ordenador. Pero bueno, es otra opción para los domingos. De nuevo, es la única otra opción para los domingos. Solamente son gente que existe en domingo, no existen en más días de la semana, o sea que tienen alta prioridad, pero de nuevo no tienen competición casi nunca en los domingos, entonces son de baja prioridad a la vez. Los domingos son raros. Hay tiempo de sobra para hacer los dos enlaces de los domingos, o sea que los iremos turnando. Tenías que sacar el tema, nos lo estábamos pasando bien hasta ahora, bueno, con el tipo raro del santuario y eso. Probablemente se le olvidará, la verdad es que no lo sé. No te preocupes, claro que irá, vamos. Tío, estas opciones son... Probablemente se le olvidará, o no lo sé, o sí, va a ir, claro que va a ir. Falsas esperanzas, así, cuando no vaya, el golpe será mayor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, seguro que va. Confía ciegamente en ello. Sí. Parece que le caigo bien a Maiko. Tengo la sensación de que estamos echando lazos. Soy el único que pasa tiempo contigo porque te vas a pasar el rato a un parque que está ahí abandonado que no va nadie. ¿No tienes otro sitio con más gente? Siendo Japón como es, ¿cómo es que no te ha secuestrado nadie? No hay muchos testigos en esa zona. Maiko se ha ido y yo he vuelto a la residencia. Es un milagro. Ah, eh, hola. Ha salido el rumor que circula por el instituto ¿cuál de ellos? Aunque son todos más o menos el mismo. Venga, yo necesito de fantasmas tenéis edad para saber que los fantasmas no existen. En fin, me he dado me ha dado yuyu así de repente. Dicho eso, creo que me voy a acostar temprano. Ah, no podría a la torre tartaro y lo siento, ni yo tampoco iba a ir, así que tampoco te preocupes. ¿Otra vez aquí? ¿Siempre vienes los sábados o algo? Ah, parece que te acabo a ti en un sexto sentido para las sombras. De hecho, es bastante frecuente. Luchar contra las sombras suele mejorar otros sentidos, has dicho sombras o has dicho fantasmas. Vale, no. ¿A cuento de qué? Al parecer no podemos ir a tártaro. Mezú lo está entrenando y Teacaba tiene un mal presentimiento. Vándal, ¿a qué viene tanto misterio? Que tú no vas a ir, te pongas como te pongas. Para los acuarios el color de la suerte es el rojo. Para más suerte mantengas los pulgares levantados todo el día. Ya, mejor no. Pero bueno, es sábado. En otras palabras, tampoco hay nada que hacer por la noche. Pero voy a ir a golismear por si acaso a Escapeid. Y si no, pues programa de ordenador que te crió. ¡Ah! Uno de estos días, ¿cuándo empezaba este vínculo? Necesitamos algo que hacer por las noches. No voy a ir a... No podemos ir literalmente a trabajar. El chagal solamente me deja trabajar de lunes a miércoles, básicamente. Pero bueno, lo tengo en cuenta, así que ordenador. En el arcade podemos ver a ver que sube. No es súper necesario. Mientras tengamos programas en el ordenador usémoslo. Anda, coño, si este... Teníamos otro programa que sí que me subía Valentía y no lo había visto. Pica teclas. Es que como pica teclas pensaba que me subía inteligencia. Me sube... Hay que derrotar zombies. Pues dale. Parece un juego... Es el... Ya digo, el Typing of the Dead. Que es... Buen juego. Parece un juego en el que hay que pulsar teclas para deshacerse de los zombies. Los zombies me están explicando las reglas muy amablemente. ¿Los zombies son los que te la explican? No parecen ser el enemigo. He diezmado a los zombies que pacientemente me ofrecieron un valioso tutorial. Quiero que gracias has conseguido una fortaleza mental imperturbable. Guay. Ah, menos mal. Ya era mes. Coraje. Somos tenaces. Se ha hecho tarde. Debería volver a mi habitación. Y tú no me des problemas. Maldito. Vale. Ahora sí queda una semana. De hecho, nuestro despertador particular... No, eso no. El chiquillo inquietante debería venir a visitarnos. Siempre ocurre. Tengo un mensaje de texto. ¿Adivina quién sea? Qué mamona. Es una buena opción. Justo no quería subir hoy. Los domingos los tenemos reservados, pero... De nuevo, hay tiempo de sobra para hacer tanto el de los pelos o las rayas y el... y el juego de ordenador. Entonces, si nos ofrecen una alternativa que de verdad va a merecer la pena para que suba, como es exactamente justo el caso, podría merecer la pena. No hay clase en enredamiento de atletismo. Tenemos que ir a algún sitio divertido. Vamos a quedar ya, pero un sitio divertido y me pones la taza de té. Creo que quieres ir a tomar el té y ya está. Pero bueno, además es muy importante. Parece que yo creo que voy a pasar el rato conmigo. Siento que podemos echar lazos. Podría ser una buena oportunidad. Más claro, agua. Si te dicen la frase podría ser una buena oportunidad es que no quiere subir y va a subir si aceptas la propuesta. No. Porque primero es Tanaka y luego primero Tanaka el sexo luego. Lo primero es lo primero. Aún podemos aceptar. Pero es que si acepto antes no veo Tanaka y entonces hemos perdido el domingo. Hoy no hay clase ya que se empieza la teletienda. 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 Buena canción, mejor persona. Hola, os doy la bienvenida al programa de Teletienda de los increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos. Os enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podéis cambiar de canal. Os presentamos el lote de estilo de vida saludable. ¿Queréis presumir de llevar una vida mucho más saludable que los demás? Pues tenemos justo lo que necesitas. ¡Uh, zapas! En primer lugar tenemos sandalias sanitarias. Póntelas y sé saludable de la cabeza a los pies. Es madre mía, es maravilloso. No hace falta que me cuentes más. Lo quiero. Pero todavía hay más. También tenemos tontería que no te vale para nada cuatro de ellas porque furan PS, perdón, ¿qué más da? Todo esto se por 3.980 yenes. ¿Una zapatilla es por 3.980 yenes? No pueden ser muy buenas de verdad, pero vale. Es un producto especial de edición limitada que solo está disponible hoy. ¡Eso es solo hoy! Dame, 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 dame. El próximo día presentaremos un lote de marca de diseño. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene en la misma hora en el mismo canal. La teletienda ha terminado. Vale. Y ahora es cuando podemos quedar. Pero, ah, también quiere quedar... Sí, lo sé. Siempre quieres quedar los domingos, pero es que justo hoy me viene regular. Luego sí eso. Son 30 pavos en el 2006. 30 pavos en el 2006 tampoco es muy distinto de 30 pavos como a 2007. Hoy en día. Bueno, da igual. Son buenas zapatillas, pero no sé, me parecen baratas. Ay, Dios, es 31. Tenemos que abrir la nevera. Casi me se olvida. La chica que encontraron es una del grupo al que pillé hablando de acosar a alguien. ¿No crees que esté relacionado, verdad, polleces? Está obviamente relacionado. Preguntémosle a Junpei. ¿Qué pasa? ¿Te refieres a Junpei? Ay, ¿será idiota? Pues eso. Queda un poco de espacio usa la nevera en Friamita y Jackie. ¿Cómo es posible que no haya bajado de temperatura en dos meses que lo hemos comprado? Da igual. Tenemos una nevera en nuestra habitación. ¿Por qué demonios tenemos que bajar aquí abajo? Si está buscando Misu está en la parte trasera de la recepción. Está subiendo los registros de la residencia o algo así al servidor instituto. Le toca hacerlo de vez en cuando. Ya sé que es su obligación pero aún así tiene mucho entre manos. No me deja usar el ordenador pero... Sabes que tienes que sentarte para utilizar el cacharro este, ¿no? Con la mente no funciona. Este 7 es preocupante. Como presidente del Consejo Estudiantil he de remediarlo. Aunque no ayuda a que no tengan ni idea de lo que está pasando ni de usar ordenadores aparentemente. Pero vale. Eh, sí. Ahora sí. Que dar. Follís que no. Hijo, los refrescos los he comprado, ¿no? Guay. Ya que estamos y para no dar dos viajes. ¿Ves ese puesto de taco? Ya aquí se come bien ahí. A veces va a comer un chaval de Kansai e incluso dice que está muy bien. Como el taco pero ya aquí proviene de Kansai y si alguien de ahí te dice que sabe bien hay que confiar en eso. No tiene pulpo. Cada vez que un pasajero me pregunta dónde voy a ir a comer siempre le recomiendo ese sitio pero que no tiene pulpo que hemos hablado con la tipa esa y dice que sabe Dios qué es lo que lleva eso. Pero bueno. No sabemos tampoco lo que llevan estos refrescos y están deliciosos así que no podemos juzgar imagino. Pero bueno. Más refrescos siempre, siempre, siempre es más mejor. ¿Yunpei? Esas dos mujeres mayores estaban hablando del caso. Ay. Como hay gente que salió herida seguro que se va a correr la voz por toda la ciudad. Ok. Bueno, yo venía a comprar refrescos no me interrumpas vengo en una misión de Dios. Y por si acaso ya que estamos aquí a veces tienen programas nuevos dame que me estoy quedando sin. Creo que tardan mucho en poner nuevos programas de ordenador. Va a haber que buscar algo que hacer por las noches. Ah, sí. ¿Quién se aburre? Yo también. Vámonos a hacer algo por ahí. Tírale. Uh, estaba petado, eh. Ah, hemos ido a las recreativas. Que por cierto. Tienen más máquinas de Jack Frost ahí dentro. Las necesito todos. Quería probar la máquina de boxeo pero con tanta cola se me han pasado las ganas. Vamos cuando no haya tanta gente. Ay, madre. ¿Quieres un Jack Frost? Yo tengo uno, creo. Mira qué cosa más bonita. Además podríamos conseguirlo con un intento. Hace tiempo que no juego pero puede que no lo parezca pero se me da bastante bien. ¿Este tipo de máquinas hace falta más suerte que no habilidad? Ah, no había manera de cogerlo. ¿Quién? No fastidies. Menuda de mierda, esto tiene que estar trucado o algo. Vamos a calmarnos. Se te da fatal. ¿Quieres que lo intente yo? Ah, porras. Estas decisiones son más importantes de lo que parecen. Creo que si eliges una que es mala no sube la relación y entonces es como si no hubiéramos hecho nada hoy. Ah, porras. Imagino que no deberíamos decirle que se te da fatal pero la tentación está ahí. Yo lo intento. Déjame a mí. Apartémosla con violencia de hecho. Ah, gracias por ofrendarte pero no te preocupes. Si sigo empujando en la dirección correcta debería derribarlo sin problemas pero te vas a gastar un... Es un coñazo pero con paciencia y perseverancia también se gana, ¿sabes? Y con dinero. Con el deporte pasa lo mismo. Las personas dedicadas a entrenar se convierten en atletas de primer nivel. Y con dinero. Es una analogía que también funciona. Bueno, vamos a ponernos serios. Voy a seguir insistiendo hasta que lo gane. Lo importante es tener contactos y hacer negocios túrbidos. Veo que Yuko se emplea a fondo. Hoy he aprendido un poco más sobre ella. Por lo menos no se ha ofendido porque le hayamos dicho ¡No, quita! Ya lo hago yo. Bueno, al menos me lo he llevado pero ahora estoy muy cansada. Me he quedado sin energía y sin dinero. Pero es un Jack Frost merece la pena. Volvamos, pollo. Voy a hacer necesidad y recuperarme pero bueno me ha dado puntos así que esperemos que suba la próxima vez. Tras despedirme de Yuko me he vuelto a la residencia. ¿Sigues en el ordenador? Bueno, todavía no he visto que te acerques al ordenador. ¿Sabes cómo se usa? ¿Le has dado al botón de encendido? Ante la duda apaga y enciende. ¿Qué pasa, tío? Eventualmente. Normalmente no tendrías algún sirviente que te hace esas cosas o porque no te veo con la labor. ¡Juar! ¡Qué rápido se propagan los rumores! Y este más. Lo sabe todo el instituto y pronto lo sabrá toda la ciudad. No me hables de rumores que se puede liar, parda, por Dios. Veamos qué echan en la tele. ¡Uh! En el próximo episodio de Phoenix Ranger Federman R episodio 15 del combate en el instituto canta a pleno pulmón cisne. ¡Vamos con las noticias de hoy! ¡Ah, por cierto! ¿Sabéis una putada? Creo que en este juego a lo mejor es de pago y no lo tengo, pero creo que no hay trajes de los Neo Federman. ¿Cómo es eso posible? No se dan de pago, ¿verdad? Seguro que si los han metido, los han metido de pago. Pero en la historia normal hay trajes que se pueden desbloquear, pero no los de los Federman. ¿Cómo es eso posible? Delito. Espero que si los hay no sean de pago, tío. Eso es demasiada putada. Vale. Oye, tampoco me acuerdo cuándo tenía que cosechar las verduras. Hay una forma de saberlo. El retrete. Me contará mi todas las respuestas. El 4 del 6. Sí, el 4 del 6. Es que a veces está la fecha al revés y a veces no. Espero que si hay trajes de Federman no sean de pago. Porque cuando anunciaron el pase de batalla, que por cierto no lo hemos mencionado aún, curiosamente, qué raro. iban a meter trajes de Velvet Room y van a ser de pago. Es como... Tío, siempre había trajes de Velvet Room. No me hagas esas cosas. Pero bueno. Y el DLC de la respuesta. Que era obvio que iban a acabar metiendo. Pero bueno, lo meten en septiembre. Bastante lejos en el tiempo. Pero me preguntaré si habremos llegado a terminar el juego para septiembre. ¿Qué hacemos hoy? Oye, no creo que pueda usar el ordenador porque estaba Misuru sabe Dios haciendo. ¿Qué? Pero vamos a ver. Debería pasar el tiempo en el ordenador. Me dejan pasar... ¿Qué estás haciendo, Misuru? En el ordenador si no lo estás usando. Pues... Dame SP primero. Ah, ¿quieres utilizar el ordenador? Justo a tiempo. Acabo de terminar mis asuntos. ¿Ya puedo usarlo? Sí, me lo estoy creyendo. Con el Game Pass me han dado las canciones del Cuatro y el Cinco. Yo tengo el Game Pass y creo que no me han dado nada. Entrenamiento consciente. Parece un software de didáctico que enseña sobre meditación y conciencia plena. Luego lo tengo que mirar. A lo mejor tengo que darle algún sitio para canjearlo. Pero yo no lo tengo, creo. Incluso aquellos a quienes les cuesta concentrarse podrán centrar la mente con este programa. Comienzan a reproducir selecciones sobre cómo tener una postura y una representación correctas. Seguro que es la clase del enfermero otra vez. Creo que ahora veo las cosas con más claridad. Parece que la meditación me ayuda a entrenar la mente. Aumentan los PE máximos que se agradece. Se ha hecho tarde. Debería volver a mi habitación. Pero no es la versión de Game Pass. ¿Cómo? Hoy cambiamos al uniforme de verano. Oye, espera un momento. ¿No ha venido a darme la charla el chiquillo? Ya casi es hora de irse. Pero ya tenemos un uniforme de verano. No me lo puedo yo de creer. Es casi como si estuviéramos progresando. Aquí, en este juego, se pone el uniforme de verano en junio. Yo ya casi tengo que ir de manga corta porque esta semana ha hecho calor. Por la hostia. Dios. Va a ser va a ser un verano largo. Buenos días. El alumnado está bastante inquieto últimamente. Bueno, va a llover para la Semana Santa obviamente como es ley. Nada más que para fastidiar la Semana Santa. Pero pero sí. Ya va haciendo calorcete. El alumnado está bastante inquieto últimamente. ¿No te parece? Ah, los alumnos. Estaba pensando que decían los profesores. No sé por qué. No presto atención. Tengo que aprender a leer un día de estos. ¿En serio? Sí. Bueno, están de rumores que es lo de siempre. En fin, espero que no tenga nada que ver con las sombras. Akihiko dijo que puede que recibamos a un nuevo miembro pero aún no sabemos cuándo nos atacarán. Ya, todo esto que está ocurriendo creo que tiene que ver con lo de esto del nuevo miembro así que andémonos con ojo. Así que no bajéis nunca la guardia. Pero tenemos un uniforme de verano para que no digáis que no ha pasado nada en todo el live stream. Hemos cambiado de uniforme excepto el del chándal. Sigue llevando su chándal. Las claves han terminado por él. Míralo, oye, con su chándal. ¿Dónde termina el chándal y empieza la persona? Nadie lo sabe. Los fantasmas dan miedo pero no tienen por qué darlo, ¿no crees? A mí no me molestaría que me atormentara el fantasma de una chica guapa. Tú has visto cazafantasmas la primera, ¿eh? Bueno, siempre que no vaya a devorar mi alma o algo así, eh, hay que sacrificarse a veces. Uh, tú quieres quedar más a menudo de lo que recordaba. Todo el mundo habla de fantasmas y cosas así. Supongo que estamos todos aterrados. Pero yo estoy bien. ¿Cómo vas a sacar el tema de Mitsuru? Si un fantasma me tocará la nariz de Esquiri, yo lo partiría en dos. Ahí estamos. Verla pelear con espada, no sé si podría soportarlo. Fantástico. Te vas a dar una decepción grande, pero bueno. Es probablemente el personaje más trágico de todo este juego. Dicen que también se desmayó una chica en el aula de 2C. Y según se ve también es por la apatía, no sé si es contagiosa o qué. Ya lo dije, solo dio la casualidad de que se desmayó frente al insti. ¿Cómo se pasa la gente con lo de la apatía? ¿Mejorarán en poco tiempo? Ojalá. La gente tiene nuevos rumores, ¿es por los trajes de verano? Todo el mundo habla sobre fantasma y cosas así. Odio ese tipo de historias. Como cuando dicen que el fantasma te atrapa si te quedas en insti demasiado tiempo. Sea mejor que vaya, nos vemos. Podrían no estar tan equivocados. Perdón, ¿quién quiere quedar? Chandalman, la chiquilla, chiquilla, no pongas emojis aleatorios. Que por cierto, en 2007 los emojis no existían, ¿verdad? La gente usaba emoticonos y jugaba a la serpiente en el móvil. Bueno, a lo mejor la serpiente ya no, pero... ¿Cómo está yo? Bien. Entonces, ¿por qué el emoticono primero? Pero bueno, la chiquilla quiere quedar. El chandal y el tipo este del consejo estudiantil también. Y no sé si alguien más, pero... ¿Por qué tanta gente quiere hablar hoy? Jamás pensé que fuera a pasar esto alguien del instituto. Ah, sí, porque están las cosas... Que si fantasmas, que si cosas turbias. Mi hermana también estudia aquí, menos mal que no es de esas que salen toda la noche. Nadie más, vale. Y los abuelos es lunes, literalmente es el único día que no quieren quedar. Vale, ¿con quién quedamos? Los del messenger tenían emojis. Ya, pero no es messenger lo que se usa en el móvil. Bueno, sea como fuere, los emojis no deberían existir, es lo que quiero llegar con todo esto. Da igual que se usaran o no se usaran, la cosa es que no deberíamos usarlos nadie, nunca bajo ninguna situación, eso es todo. Aquí termina mi charla. Era todo mucho mejor cuando terminabas la frase con xdddddd. Ni siquiera lol, lol es demasiado. xd es el bueno y el original. xp a lo mejor si te veías con ganas. Pero xdddd muchas des y la x minúscula y las des mayúsculas. Esa era la clave. Pero bueno, ¿con quién quedamos? Por dios, chandalman, chiquilla o el tipo este como se llame. El del consejo estudiantil. Esas son mis opciones, yo soy el tonto que está corriendo a través del pasillo aquí, uy, en el instituto. Me cago en... Oigan, ¿con quién quedamos? Consejo siempre que quiera quedar, esperemos que quiera quedar. Forneus... Y la relación se estrechaba pronto. Vale, es una posibilidad definitivamente. ¿Quedamos? Sí, no, tal vez. Una, dos y tres, última opción. Ya, 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 vamos. Pasa un rato con el consejo estudiantil... antes de entrar. ¿Por qué que ya he entrado? Y es como, ah, sí, es verdad, que estaba aquí haciendo de detective, ¿sabes? Estaba aquí haciendo de Colombo, una cosa más. Y no es verdad que en realidad eres un hombre y por eso tiraste ahí la colilla, cojones, va tu argumento, tío. con la música dramática encima. Lo fumaste. Relájate un poco, tómate cien tilas, por favor. Demasiada pasión por lo tuyo. Tienes que hacértelo mirar. No te lo puedes tener tan creído. Son lo peor. No deberías acusar a cualquiera. A ver, es un buen argumento. Literalmente, si acusas a todo el mundo en uno de ellos tienes que acertar, pero... En la cárcel tendrían que estar. Madre mía, un cigarrillo, te lo puedes creer. Son lo peor o no deberías acusar a cualquiera. No estoy seguro si me gusta ninguna de las dos opciones. Es como, tío, relaja la raja. Darle la razón como a los tontos que seguramente me dé puntos o tío macho, de verdad, córtate un poco. Ay Dios, creo que hay empate. Una, dos, tres, cuatro. Sí, lo que usted diga. Definitivamente estoy prestando atención. Tío, este enlace social es poco auténtico, macho. Tú lo que necesitas es un amigo de verdad que te diga que eres muy tonto de vez en cuando. Eso ayuda. Sí señor, lo que usted diga, señor, esa es nuestra relación. Hidetoshi parece estar avergonzado. Creo que ahora lo comprendo un poco mejor. No comprendo nada en absoluto. Nivel 5, tanto hemos quedado con este, con esos pelos engominaos. ¿En serio? Me he despido de Hidetoshi y he vuelto a la asistencia. Tío, no me gusta. Además, la imagen del tipo con la banda esta. La banda esa creo que es de... Creo que... No sé si es que es el vicepresidente, pero la banda esa no es del... Hay una cosa en los consagros estudiantiles que es... en Japón. ¿Qué hacemos hablando aquí? Sin hablar. ¿No nos dijo el primer día que era algo así como el comité de moral o algo de eso que tienen ahí? o ética o moral. Tienen algo de eso ahí, ¿no? Pero es que la banda esta no ayuda a la imagen del tipo este. Parece de verdad que fuera de las SS. Es que es raro. Y sobre todo con la personalidad que me lleva. Parece que va literalmente de nazi por la vida, por el instituto. Luego le parten la cara y se extraña. Pero bueno, sí, historia. ¿Sabes cómo la última semana esa chica fue encontrada por la puerta de la puerta? Bueno, están diciendo que era un espíritu angre de esta historia que lo hizo. ¡Vale! No hay nadie realmente crea esa cosa. ¿Verdad? ¿Qué es esta historia sobre? ¿Qué? Probablemente se ha hecho. No tenemos que ir a los detalles, ¿no? No estoy interesado. ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! No lo habéis oído. Son de tercero, a lo mejor no. ¡Ah, mira! El Believerter Don't... ¿Cómo has apagado las luces generales? Lo han traducido como historias para no dormir. Ok. Pero es que historias para no dormir era un programa, ¿no? De hace tiempo. Pero bueno, sí, vale. Ok, jumpay. There are many strange things in this world. Legend has it. Late at night, after everyone has gone home, a maniacal ghost roams the halls and devours anyone caught in its grasp. The other day, this friend of mine, let's call him Witness A. Anyway, he said to me, hey, Iori, I saw something weird the other day. He sounded so serious, so I asked him what he'd seen. He told me he saw the girl from 2E and claims he watched her going to the school on the night before the incident. Ya, vamos a ver. Sabemos que por la noche el instituto se convierte en Tartarus. Nadie ha asociado todavía que una cosa puede estar relacionada con la otra. Aunque usted no lo crea se llamaba el programa aquí. Hubiera sido un muy buen mejor nombre para la traducción de esto. Porque literalmente, claro, John Paine dice, claro, Believe it or don't y además es que la farsa final de esta escena creo que va a terminar con, ah, y ahora te crees o no si esta historia es de verdad. y hubiera tenido más sentido. Vale, si está hablando de fantasmas y de esas cosas no estoy prestando ninguna atención, es obvio, pero es muy interesante todo. Pero siguiendo con la teoría de que como Tartarus se transforma por la noche el instituto en Tartarus a lo mejor quedarse a las 12 de la noche puede ser malo, ¿sabes? Cuando ocurra la transformación ¿molaría que en este instituto de repente todos los guardias de seguridad desaparecieran sin rastro y nadie sepa qué les ha pasado? Y los conserjes y esos de vez en cuando porque se han quedado a las 12 justo ¡Uy! Ha desaparecido para siempre. Como que el instituto se va comiendo ahí a los conserjes y a los a los guardias de seguridad que tengan y todo eso. Sería entretenido. Ese sí que hubiera sido un buen misterio así porque coño tenemos que contratar a tanta personal. En este mundo pasan cosas muy extrañas lo creas o no porque justo hace la vuelta atrás a lo que dijo al principio y aquí de repente hay historias para no dormir si me viene al cuento pega un poco menos. ¿Qué piensas Akihiko? ¿Serio? ¿No hay una palabra sobre mi increíble performance justo ahora? No estoy tan interesado en la parte de los espero que esto no se convierta en una costumbre tenéis que investigar un caso antes de que ocurra nada Si solamente hay una cosa que tienen que hacer si eventualmente hacen un remake del Persona 4 de verdad para darnos más tiempo para los enlaces sociales y todo eso es que las investigaciones se puedan completar en un día por favor reducir las investigaciones no más investigaciones es la peor parte del 4 Ah, podemos ir a la mazmorra no, pero hay que investigar cosas que ya sabéis Vale, ¿puedo hablar con toda la gente relacionada con el caso? No, tienes que esperarte a veces un par de días porque sí A mi caguen Y los compañeros mientras tanto no van a querer quedar y yo su padre Eh, sí perdón investigar cosas Las investigaciones serán la peor parte del Persona 4 Oye, no espera mi ordenador Ah, bueno espera que yo tengo que ir a trabajar nada investiga investiga Estoy de donde buscar internet algo son listas de fantasmas pero parece que me va a llevar bastante Así que lo siento pero hoy no iré a la torre tártaro ni falta que hace Tele Tú eres la única que me comprendes Nubes oscuras cubren el cielo para quienes están luchando la luz aún no se ha abierto paso ¿Luchando? Aquí concluye nuestro informe especial a continuación a las noticias ¿Luchando? ¿En qué? ¿Perdón? ¿Qué? Si te acaban de ir a la torre hoy quizás será mejor ir cuando todos puedan unirse Eh, ¿has oído eso? Eh, ¿Akihiko? Tenemos que ir todos a tártaro no esa cosa de ay, pues estoy mal o no voy Aunque admito que tengo un poco de curiosidad por esas supuestas apariciones Que por cierto ¿Dónde está Akihiko? Eso no me gusta Tanto padres como periodistas están haciendo muchas preguntas Un momento por cierto Hablando de Akihiko Curioso que lo haya mencionado Eventos con compañeros Ah, mierda mi trabajo Bueno, da igual Hoy tengo tiempo libre ¿Quieres acompañarme a algún sitio? Estoy delante de la estación de Iwatodai Eventos con personajes masculinos Eso no es no se comprende Ya quedamos una vez con Junpei Pero sí Akihiko también tiene su propio enlace social de mentira Hay que verlo Es nuevo Parece que se nada quiere pasar el rato conmigo ¿Debería quedar con él? Sí Además es por la noche Lo bueno de estos eventos es que suelen ser por la noche cuando realmente hay menos cosas que hacer Sobre estadísticas ¿Quién necesita de eso? Vamos con Akihiko A hacer Akihiko polleces ¿Qué polleces? ¿Has visto el mensaje? ¿Te apetece ir a comer algo? Si pagas tú Me he invitado a apuntarme Podría ser una buena oportunidad para conocer Yo soy el que compra las armas así que tampoco me podéis reclamar ¿Debería pasar la tarde con Sanada? Bueno, no las compro pero se supone que las compro Genial Pues vamos Y tiene voz Yo puedo con todo Me cuesta la vida Bien, me muero de hambre Yo puedo con todo Me cuesta ser jefe o tú dame de comer Y luego ya si eso hablamos Pero quiero que me des de comer como los pajaricos Entonces tienes talento y un apetite Creo que te harás un buen atleta Solo no te apetece demasiado Las cosas van a ser más fácil con la experiencia Y si necesitas algo déjame saber Hacer lo que puedo para ayudarte Eh, perdón Me lo sabía Tú eres Sanada-san de Geku-Kan High He oído que viviste en Iwa-Totai Pero, ¡guau! Nunca pensaba que te escuchaba Nosotros somos grandes fans de vosotros Por favor ¿Puedo obtener una foto con ti? Estoy ocupado y no me gusta tener mi foto tomada Me escuchaba escuchando rumores de que estén enfermados ¿Estás bien ahora? ¿Te necesitas alguna ayuda? ¿Hay algo que te puedo traer? ¿Quién crees eso? No sé ¿Celebridad? No, primero no te has ido tan lejos Eh Ya, pero uno está un poco feo salir corriendo Aparte nos hemos movido diez pasos Nos tienen que estar viendo hablar aquí Es la misma zona Sé dónde estamos Si te das un par de pasos para atrás está la boca de alcantarilla Me parece complicado Qué envidia Tío, no, pues Seguro que no es tan duro Ay, qué duro tienen los famosos que les reconocen todos a donde vayan y quieren que firmen autógrafos Seguro que no es tan malo Ya será menos Ya será menos Si hay pobrecico que todas se lo quieren tirar Uy, qué mal Qué lastimica me das La parte buena de los enlaces sociales estos con los compañeros de clase con los compañeros del equipo es que no hay puntos No hay respuestas buenas y malas Así que Podemos ser honestos Por una vez Sé que nos cuesta ser honestos pero podríamos Ves, se hubieras dejado Si hubieras dejado que vinieran con nosotros ahora no les estarían acosando Esto es culpa tuya Son las chicas de antes ¿Están ligando con ellas? Esto no es una elección son dos frases que van una seguida de la otra ¡Vamos! 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 No, no ha dicho eso ¿A que no? ¡Vamos! Ha dicho que tiene buenos movimientos Ha esquivado no ha pegado aún nada ¡Qué derechazos! De nuevo De nuevo Yo creo que mucha de la traducción lo han tenido que hacer sin contexto sin el juego delante y adivinar un poco qué coño está pasando A ver Lo único que está causando problemas no es que te hayan reconocido es saber boxear y eso pero bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero crees que me te vas a golpear así? ¿Pero no te preocupes? No te preocupes No te voy a salir contra un amateur Tiene que ser una lucha ¡Ey! ¡Por ahí! ¡Francate! ¡Vamos! 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 Pero en este juego hay un montón de fallos en la traducción o sea es bastante obvio se nota demasiado Temas de doblaje la verdad es que no comento porque si te digo la verdad hace bastante que no veo una serie doblada de ningún tipo animes y esas cosas no veo normalmente y si los viera lo suelo ver en japonés pero sí que veo cosas pero las cosas que veo las suelo ver en lenguaje original siempre lo veo lo único que lo veo traducido o sea bueno a veces si es en inglés los subtítulos me los pongo en inglés también porque a veces cuando veo el fallo en la traducción es como ¡Ah! y me saca pero pero sí que me veo si me veo algo lo veo con el doblaje original casi siempre es es lo más normal con esto ya ves bastante anime ya sí esto es muy anime pollesco pero por ejemplo me vi hace poco la de Dark en Netflix y me la vi en alemán que es una serie alemana no sé en cosas de curiosamente en cosas de juegos porque mucha gente juega al persona con las voces originales en japonés porque es como si fuera un anime lo cual tiene sentido por ese lado pero en juegos no me importa mucho y a lo mejor en anime tampoco porque si lo piensas realmente no es la versión original no es original realmente siempre lo tienen que doblar no es que los moñigotes hablen de verdad son moñigotes al fin y al cabo dibujados pero en temas de personas de actores reales sí que lo veo todo en versión original se me hace raro ahora ver las cosas doblas pero bueno salvo que no sea una serie clásica a lo mejor que la vi en su época en con el doblaje y cosas así se me hace raro perdón sí policía ah mira es Akihiko viniendo a defender al nuevo Akihiko hablando de doblajes Colombo lo vio originalmente lo que vi en en español pero luego lo he visto en inglés he visto Colombo en inglés y la voz no tiene nada que ver con la que le pusieron en español nada que ver no ha pasado nada no ha sido culpa no ha sido nuestra culpa o ha faltado poco Colombo en inglés es una voz como de italoamericano que curiosamente el actor realmente no era italoamericano pero bueno pero una voz muy así como más aguda y en español ronco ahí porque se fumaba los puros doblados me ha faltado poco no ha sido suficientemente no ha sido suficientemente una cosa que esté bien por dios da igual si es boca chancla dejémoslo yo me encargo no sé si puedo joder antiguo aquí jico cortate por dios si y meten expresiones que guau no son acertadas ni necesarias ni pegan con el personaje pero yo me encargo en boca chancla es una expresión que no escuchaba de hace tiempo ya también o sea cuando hicieron la traducción supongo que sabían que esa frase la decía un agente de policía tío no que diga boca chancla macho es extraño tío muchas frases como has tenido aquí porque no eras tú aquí jico y tú el poli vale que te acabas medio acostumbrando a la nueva voz de aquí jico pero creo que al revés hubiera pegado más ves tú delante y luego yo ya te alcanzo si eso claro no gracias es cómodo correr con los zapatos esos que llevas podríamos haberle engañado podríamos haberle dicho que hubiera sido una buena forma de entrenar que nos llevara a cuestas o algo seguro que se lo cree subirnos a coscoletas he despedido a Sanada y he vuelto a la residencia me siento mucho más agudo a través de la estoica expresión de Sanada espera que creo que me dan puntos aún así me han dado vida por no volver corriendo con él a lo mejor si vuelvo corriendo con él me dan más puntos ah esperad el despertador nocturno eh sabes que viene un jefe que sí que sí que lo sé gracias chiquillo inquietante tardes tardes bueno técnicamente sí eres tú vete estoy intentando dormir qué horas son estas PS no es magia pero bueno es más vida más vida es más mejor sabes que me estás jodiendo los ciclos remito eso no eres tú muchas gracias por el aviso menos mal que tenemos una hora extra para dormir que el resto de gente no porque si no buenos días a partir de hoy voy a esforzarme al máximo ¿con qué? buena suerte ¿con buscar fantasmas o en general? ¿con qué? el estudio de fantasmas es que ya se te ha olvidado de lo que hablamos hoy noche hoy noche pasaron muchas cosas bueno no importa voy a investigar sobre el tema recuerda que compartiremos nuestros hallazgos el viernes yo no voy a investigar una mierda vamos te aviso ya puedes recopilar ya digo malos recuerdos de cosas que aún no han ocurrido pero en realidad sí pero bueno da igual puedes recopilar información tú también ¿podrías hacer por ejemplo ¿podrías hablar con los estudiantes después de clase? no vamos a no hacerlo y decir como que sí que lo hemos hecho tenemos clase de verdad ¿y esto qué es? esto es nuevo dar clase en este instituto estaba prohibido solamente las da el enfermero ah esta frase monosusamajiku también sale en el ugetsu monogatari ¿cómo queréis que me aprenda el nombre de todos estos libros y poemas y mierdas si les ponéis esos nombres? de todos esos cuentos el que más me gusta es el de la esposa fantasma vengativa y dale todo el mundo quiere ser popular ¿eh? ¿tú también quedas con historias de fantasmas? es inquietante pero conmovedora por cierto yo también me sé una buena historia de fantasmas ¿queréis oírla? esto no son clases esto es una especie de concurso de popularidad extraño ¿qué sueño? porras lo haremos por las estadísticas pero solamente por eso estadísticas entonces mi amigo el que vino conmigo al túnel gritó de repente hay una chica detrás de ti volvimos corriendo a casa muertos de miedo pero poco después empecé a oír ruidos extraños procedentes del interior de la pared y una voz débil que decía déjame salir déjame salir que yo supiera esa habitación siempre había estado vacía ¿quién estaba en la pared? una noche decidí dar golpecitos en la pared de la que venían los ruidos se ha caído el live stream habéis dicho eso puede ser mala señal esperemos que nos haya jodido nada pero quién sabe jejeje de repente oigo la voz en el oído alta y clara una chica estoy aquí así es como vino el nuevo miembro de mi familia creció como una normal y corriente hoy en día solo temo que salga corriendo y se case con ese perdedor que ha estado vigilando uy ha sonado la campana vale clase eso es todo por hoy y que hemos aprendido nada pero dame inteligencia que este tío se ha casado con un fantasma puede vale creo que vamos a hacer un último día y lo dejamos ¿has averiguado algo sobre los fantasmas? ni pienso quiero demostrarle todo el mundo que no es más que un rumor no estés asustada vale mañana no sé hablar el del chándal mientras tanto quiere quedar y el de la roba bicis también aunque aún no lo hemos visto robar ninguna bici pero creerme también el bebé hoy quiere quedar todo el mundo vale los dos de siempre el bebé quiere quedar Chihiro quiere quedar tú tienes nuevas historias que contarme vamos a investigar los misterios de fantasmas y eso ¿te has enterado? sí ah claro normal que lo sepas cualquier tío que quiera enrollarse con Kirillo tiene que ser tan inteligente como ella y tú que lo sabes pero solamente por si acaso cuéntamelo Kirillo quiere un hombre al que le guste estudiar ya no eso ya lo sabía no sí que lo sabía tal vez debería estudiar más yo si me convierto en la mejor de mi clase igual me acepta aunque sea una chica esto es probar calladla da igual un tío como tú no tiene ninguna posibilidad de acabar enrollándose con Kirillo eso es un desafío he oído que Yamaguisis ya ha vuelto a desmayar y que está faltando a clase me pregunto si estará bien no parece muy fuerte me pregunto si tendrá algo que ver con algo vamos a oír rumores mientras tanto decidir entre la gente que hemos dicho Echihiro el bebé y los dos de clase vamos anda tú el engominao ¿qué pasa? tío quítate la banda no me gusta esa banda apoyeces aún sigo investigando si descubres algo dímelo no yo soy el que me fumé el cigarrillo chúpate esa mientras compremos más ay dios se me ha olvidado coger el taiyaki tiene que estar congelado a estas alturas compraré un par más para el camino son baratos Chihiro o bebé Chihiro o Chihiro a lo mejor hay gente con la que hablar dejarme golismear un poco más tú cuéctate que te cuentas estoy esperando a mi novio meterle a todo el que ha estado corriendo últimamente así que me va a acompañar a casa vale creo que realmente no es obligatorio investigar pero hablemos he leído esas historias de fantasmas de internet que están rodando por el instituto las que hablan de alumnos que murieron y se convirtieron en fantasmas y se comieron a personas pero oye como se sabe que es que se comieron a personas no dejarían restos o si te comes los huesos vale creo a lo mejor bueno si puedo ir al pasillo este de fuera uh gente que cansina ah no perdón esto es la historia la historia en desarrollo pero necesitamos esta es una historia importante necesitamos la actualización que cansina es menuda fuerza de voluntad debe tener para seguirme a todos sitios sería una detectiva magnífica lo has visto acaba de tirarle una piedra a un pájaro que estaba en una rama si sigue así al final lo acabarán poseyendo los demonios aunque son solo rumores quizá no maravilloso van a cortar el kaki que desperdicio ah ya hemos llegado hasta el punto de la historia con los abuelos tenía muchas ganas de probar la fruta me han contado ya que iban a cortar el kaki no me acuerdo de eso pero vale eh chihiro vamos a quedar creo que he hablado con más o menos todo el mundo que había que hablar y si no pues que le den tampoco hace falta investigar de verdad hemos investigado un poco por encima y con eso ya hemos cumplido tú follisque digo justicia digo follisque ah ¿vas para casa? ¿te apetece que vayamos juntos? puede no tengo justicia ahora vengo me se había olvidado oh hola el soto ¿cuál es que no? no hay otra víctima de esos misteriosos incidentes como estaba en la entrada principal ese debe ser el escenario del crimen si atacaron a la víctima en otro lugar tuvieron que llevarla hasta la entrada principal a lo mejor la tiraron de una ventana porque nadie piensa que se puede tirar a la gente de ventanas y aterrizar en carruajes sigo pensando que es plausible ¿por qué haría algo así el culpable? no tiene ningún sentido porque es el ministro en cualquier caso hay muchas probabilidades de que el Gecko Can esté implicado en este asunto ya bueno no mezclemos cosas puedo ver que ya es una vida plena y en la que cuidas de tus vínculos y te esfuerzas por superarte más que una recompensa es más bien un regalo tómalo ah sí fragmentos ya no sabía ni qué me decías quiero sacar a gente del compendio pero no estoy seguro si tengo a alguien de la justicia bien, sí tengo un arcángel pues tírale baratito vale, eso es todo gracias creo que ya no tengo más huecos de personas así que estos son los vínculos que podemos hacer y esos son todos creo a ver, déjame mirar sí, estoy lleno y ni siquiera tengo ninguna persona del loco que diga me la puedo quitar de encima creo que todas las personas que tengo son de enlaces así que no hay nadie más espero que nos vaya a pedir enlace próximamente excepto el de los domingos pero podemos darle de la una temporada y solamente hacerle MMO o sea que las personas que tenemos son óptimas en este momento creo vale, ahora sí quiero quedar claro que en el tiempo sabes que me he podido ir al al centro de la ciudad y volver te podías abrir a tu casa pero no, sí vayamos juntos ah, vale de nuevo no es obligatorio tener la persona pero ayuda a la celda me gustaría pasarme por un sitio ¿podemos ir a la zona de tiendas? ah, con los abuelos que no quiero quedar últimamente vale, no te preocupes da igual, está aburrido me pregunto que habrá tan interesante en el tablón de anuncios para que se quede mirándolo horas y horas no te preocupes hemos estado hablando por cierto de Francia que está muy sucio y todo eso macho pero en el juego este no es que estén dando muy buena impresión ¿sabes? de la isla nada más que hay mierda tirada por el suelo también en este juego a lo mejor sí que el instituto por la noche se está comiendo a los conserjes y no queda nadie para limpiar me gustan los clásicos me gusta el manga me gustan las revistas de moda no leo libros me gusta leer la parte de atrás de los bol de ramen donde te ponen los ingredientes y esas cosas clásicos o manga o moda o no me gustan los clásicos cuantas más clásicos mejor especialmente me gusta leer las pinturas rupestres lo demás ya me parece muy moderno creo que les da igual aburrido no sé pero incómodo si lo preguntas cada dos por tres yo me estoy divirtiendo vamos me lo estoy pasando genial sí es un tostón me resulta indiferente ni funifa ni frío ni calor es una risa vamos una cosa es lo de que te dé miedo hablar con otra gente pero lo haces como de una forma muy rara es como hoy he aprendido a no sé qué no es una tarea de no es una lista de tareas esto a lo mejor ese es el problema solo es así con chicos ¿por qué tienes tanto miedo? psicoanalicemos té cuéntame tu pasado ¿cómo era tu padre? siempre la culpa suele ser del padre en estas cosas y si fueras un hombre la cosa sería teníamos que buscar por dónde salir para para deducir que el problema es que intentas tirarte a tu madre o algo de eso suele ser el problema ese ¿cuál es el problema? cuéntame no falla no tendría que haber preguntado aparte ya lo sabíamos lo siento con la puerta femenina el enlace social será al revés no con la puerta femenina muy probablemente este enlace social no exista no tiene los mismos enlaces sociales no tiene los mismos vínculos creo que esta no aparece no me acuerdo no he jugado la versión femenina pero sé que no tiene los mismos vínculos hombre obviamente no tiene los mismos vínculos porque podía jugar con los hombres del equipo aparte con las chicas también pero lo que quiero decir con todo esto es que lo siento ¿puede? parece que Chihiro aprecia a mi compañía pero no sé si hemos conseguido los máximos puntos en este vínculo siento que nuestra relación se ha fortalecido y rango 2 bueno tampoco nos piden mucho para el segundo rango me he despedido de Chihiro y he vuelto a la residencia hay una caja en el mostrador parece que ya ha llegado el producto que pedí al programa de la TV tienda veamos que ah si las zapas mis zapas equiparé inmediatamente son zapatillas de Tanaka seguro que son de buenísima calidad ¿qué pasa tío? oye ha aumentado la decidencia de casos de apatía ¿no? pues yo estoy rumando a punta pala y no puedo quedarme con el culo quieto sin hacer nada ojalá tengamos otra apatación en la que tengamos que dar una buena azotaina o una sombra gigantesca y que muerda el polvo tío ¿puedes utilizar más frases hechas más expresiones de estas cerradas en una sola frase? date tranquilo tú también la tele un escándalo hizo que las acciones de una desafortunada empera se desplomaran hoy al cierre del mercado el precio de la acción había caído a 42,42 yenes oh vale eh podíamos ir a trabajar esta noche pero seguramente lo dejemos aquí hablemos con todo el mundo ay dios espera el taoyaki que no sé cuánto tiempo lleva aquí dentro me tío el taoyaki eso que puse aquí antes ha desaparecido han colocado norte en el lugar donde dejé el taoyaki vale esto puede pasar y es lo que quería ver la primera vez pero la primera semana no ocurrió a quien sea que dejó el taoyaki aquí lo siento no pude evitarlo la he cagado te lo cambié por unos fideos instantáneos y has dejado los fideos instantáneos en la nevera por eso luego no hay sitio me ha dado dos ramen pero recuperan vida pero el taoyaki también recupera vida o sea que es tontería pero a veces puede ser que te dejen algo que recupere PS, SP creo que sí y cuando puedo volver a meter cosas a ver literalmente acabo de sacar una cosa de aquí dentro podría meter automáticamente la otra pero no no hay sitio el día 16 se puede dejar algo vale seguro que no se me olvida pero bueno hablemos esto y guardemos creo que lo dejaremos aquí el próximo día que no va a ser la semana que viene seguramente no sé si lo he dicho al principio pero es muy posible que la semana que viene el sábado no pueda hacer la Ivestream ya lo diré pero me parece que no voy a poder no estoy seguro y mañana es dudoso pero bueno ya veremos vamos a hablar con la gente guardamos y cuando volvamos a hacer persona eso lo que pasa es que a lo mejor por el viernes podemos hacer persona 3 un rato como ya no hay Mario a lo mejor puedo hacer persona 3 y luego persona táctica o viceversa yukari buff en que me he metido bueno me he metido en nada todo esto es culpa de Junpei tonté y sus estúpidas historias para no dormir no lo llames así pensaba que las historias sean mentiras pero parece que se está investigando en serio es este el poder de Junpei y sus historias para no dormir te supone algún problema se ha cabreado tela colega perdón hablar ocurre algo no me cuesta creo que el incidente lo causarán fantasmas es que no lo han causado fantasmas sin embargo de momento no tenemos una explicación más lógica antes de asumir que son fantasmas tendrías que pensar en que es casualidad y luego ya si eso cosas de personas y sombras y luego ya fantasmas así que vale la pena investigar infórmate si encuentras si encuentras algo de utilidad ya no voy a investigar tampoco muchísimo bueno mucha suerte sea cual sea la realidad esto va a ser lo más de interesante tengo ganas de ver los resultados tú tienes ganas de participar por fin en los combates que nunca te toca por haberte jodido las costillas o lo que fuera vale guardemos y con un poco de suerte no se va a ver fastidiado este live stream como se fastidió el día ayer porque definitivamente el vídeo se va a guardar correctamente esperemos que sí bueno venga lo dejamos aquí por hoy nos vemos puede que mañana o puede que tenga que estar arreglando vídeos porque no se han guardado ok esperamos que sí venga se acabó nos vemos puede que mañana hasta luego adiós o no se hagan no se hagan